Hola que tal chicos como estan y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Gente en el dia de hoy traemos novedades En el dia de hoy vamos a estar hablando cuando va a estar llegando lo que es el evento de Halloween chicos Lo que es el evento de Halloween y lo que es el evento de dia de muertos Vamos a estar hablando sobre todo ello chicos Asi que no olviden suscribanse al canal y activen la campanita Antes que nada chicos miren acá estamos dentro de este nuevo lobby Este sera el lobby de Halloween Como les venia mencionando anteriormente chicos Yo les habia mostrado un wallpaper donde dentro de los archivos del juego se encontro estos lobbies Primeros encontramos el lobby de Halloween que en este caso es el mismo que les estoy mostrando ahorita Pero ahorita ya tenemos como que un poco de efectos especiales chicos Un poco de efectos miramos la parte trasera chicos Como se ven las tumbas podemos mirar ahi chicos Una skin que tiene como que una calabaza como que el jack linterna O no se como ustedes le quieran llamar Es muy parecido a una skin que ya ha llegado anteriormente a Free Fire También tenemos una casa abandonada chicos Uff increíble Y obviamente los efectos de las tumbas, de los fantasmas, de las arañas Esto es todo chicos pues bueno esto se los venia ya se los dije anteriormente antes que llegara la actualizacion Asi que recuerden chicos suscribanse a este canal si quieren cosas anticipadas Pero muchachos miren por aca este lobby esta muy hermoso chicos Digno lobby de Halloween Asi que chicos esto va a estar llegando en el evento de Halloween que les digo posiblemente Para nuestra región sea un lobby del dia de muertos En este caso por aca se los voy a estar dejando un lobby de dia de muertos Que por aca muchachos tambien esta dentro de los archivos del juego Pero por aca les voy a estar dejando yo como que una pequeña ilustracion como se verá este lobby Obviamente mas adelante les voy a mostrar como se ve el lobby del dia de muertos Con efectos y todo chicos asi que suscribanse a este canal Bueno chicos antes que nada tambien vamos a seguir con las novedades Porque el dia de ayer tuvimos la agenda semanal Vamos a tocar un poco la agenda semanal Porque de aqui nos vamos como que a mirar un poco de las cosas de Halloween Que van a estar llegando para Free Fire Latam Y es que chicos podemos mirar podemos mirar primero chicos Que estaran llegando algunas cositas interesantes Algunas cositas interesantes chicos Que podemos mirar por aca Y uff increíble chicos Los que va a estar llegando Increible lo que va a estar llegando Y es que el dia de ayer chicos Nos quedamos obviamente esperando la agenda semanal Pero muchachos van a estar llegando algunas cositas Como lo que es la nueva mascota Va a estar llegando lo que es la skin de Sheeva Va a estar llegando lo que es la incubadora de Thompson Increibles Muchisimas cosas que van a estar llegando en la agenda semanal oficial chicos Asi que es muy importante suscribanse al canal Y obviamente aqui van a estar llegando algunas skins de Halloween Muchachos Como lo que va a estar llegando el dia lunes chicos El Espiritu Royal va a estar llegando obviamente Ya las primeras skins de Halloween chicos Como lo pueden ver Tambien tenemos la nueva mascota Recargando tan solo un diamante chicos Ahi lo podemos mirar Pero ya tenemos de antemano Algunas curiosidades adelantadas Que van a estar llegando sobre el evento de Halloween Ahi lo tenemos chicos Y obviamente la incubadora de Thompson La incubadora de Thompson chicos Que por aca se los voy a estar mostrando Miren chicos La incubadora de las Thompson Por aca la tenemos chicos Asi que esto estará increíble muchachos Podemos mirar la incubadora Que en este caso vendría siendo la pantera galaxia La mas poderosa chicos La incubadora pantera galaxia Que ahi tenemos como atributos Dos de daño Menos uno de cargador Y mas uno de precisión Esto va a estar llegando la proxima semana El dia martes chicos Estara llegando esta nueva incubadora de Thompson Por aca vamos a poder encontrar Lo que es el efecto obviamente Todos chicos Las demas incubadoras chicos Como lo pueden ver en este caso Vamos con la amarilla En este caso la amarilla Lince del amanecer Asi se llama la incubadora de Thompson Lince del amanecer Por aca podemos encontrar Los atributos oficiales Que contiene uno de rango Velocid menos uno En velocidad de recarga Y mas dos en penetración de armadura Muchos dicen que esta Thompson Esta muy factible Les ayuda demasiado Pero quiero leer tu opinión aqui Cual de todas estas Thompson Creen que es mejor chicos Hasta ahorita llevamos dos Thompson Vamos por la tercera Thompson Que en este caso vendría siendo Una de las mas baratas Podemos tener por aca El Thompson Jaguar Del como es que se llama Jaguar del fuego Tenemos por aca la Thompson Jaguar del fuego Tenemos uno de daño Dos de rango Y tenemos velocidad de recarga Tenemos los atributos de esta Nueva Thompson chicos Que estará llegando proximamente Para nuestra región Ahí podemos mirar Lo que es esta Thompson Jaguar de fuego Que proximamente estará llegando Y por ultimo vamos a tocar Lo que es el tema De la incubadora de Thompson Pero en este caso La mas basica La chita de las nieves En este caso vendría siendo La mas basica Y entre comillas Una de las mas fuertes Tenemos velocidad de disparo Tenemos menos uno de cargador Y tenemos mas dos de precisión Chicos mas dos de precisión Asi que esto va a estar Increiblemente epico chicos Incubadora de Thompson Que vamos a tener ya Disponible para la proxima semana De forma oficial Que opinan ustedes De estos selectos chicos De estas skins Quiero leer tu opinión Si en realidad valen la pena Te vas a quedar con la Thompson Que ya tienes O pues vas a adquirir Una de estas nuevas Thompson Que estarán llegando De forma oficial Para la proxima semana chicos Y es que ahora vamos a tocar El tema de las skins De Halloween chicos El tema de las skins De Halloween Porque por aca Las tenemos chicos Miren Por aca las tenemos Y obviamente muchachos Tenemos toda Hasta ahorita Las skins Que van a estar llegando Obviamente seran mas Pero aqui les muestro Como que un pequeño porcentaje Por aca vamos a tocar Lo que es la skin Del genero femenino Que en este caso Vendría llegando Como que Una especie de brujita Muchachos Una especie de brujita Por ahi futurista Últimamente Como que free le mete Como que cosas del futuro A cosas que no van para nada Obviamente en este caso Las skins de Halloween Pero bueno chicos En este caso Por aca tenemos Skin del genero femenino Skin del genero femenino Muchachos Y por aca tenemos La skin del genero masculino Que esta Tiene efecto Es como una especie de brujo Una especie de brujo Muchachos Y por aca tenemos Estas skins Posiblemente estas skins También estén aplicando Para Free Fire Latam Porque les digo Las skins Posiblemente Se vayan dividiendo Algunas se van a ir Para Norteamérica O algunas se van a ir Para Free Fire Latam Asi que chicos Pero tambien Existe mucha La posibilidad Que este llegando Ambas chicos Ambas Para ambas regiones Si ustedes Me van a comprender Halloween Y dia de muertos Para Free Fire Latam Incluso Halloween Y dia de muertos Para la región De Norteamérica Porque por aca Tenemos esta especie De Katrin chicos Esta skin de Katrin Que por aca la tenemos Increible Los efectos De esta skin De Katrin Por aca lo tenemos Y obviamente No puede faltar Lo que es la Katrin En este caso Pues estas skins Ya sabemos Para donde va Y van para la región De Latam Asi es porque Pues ya saben Por lo que es El tema del día de muertos Va a estar llegando Gente Por el tema Del día de muertos Va a estar llegando Asi que por aca Tenemos Lo que es el Katrin Y la Katrina También tenemos Por aca Otra skin Que en este caso Tenemos un tipo De guerrero Mi clan Algo así se llama Chicos Pero podemos Mirarlo chicos Que yo siento Que esta skin Posiblemente Este llegando Gratis Recuerden que el año Pasado Free Fire Regalo una skin Del día de muertos Completamente Gratis Chicos Asi que esta skin La veo muy Pero que muy Basica Posiblemente Este llegando Completamente Gratis Asi es Completamente Gratis Y por aca Podemos Encontrar Otra skin Que en este caso Vendría siendo Una Katrina Mi clan Tenemos otra Katrina Muchachos Y posiblemente Estas skins Esten llegando En el evento Del día de muertos En el evento Del día de muertos Y por aca Tenemos una nueva Arma Que en este caso Vendría siendo Una skin De la G36 Huesos de terror Podemos mirar Ahí el Cempasuchil Podemos ir Ver el fantasma Una combinación Tanto día de muertos Y halloween Asi que Esta skin Posiblemente Esté llegando Para ambas regiones Tanto para Latam Tanto para Norteamérica Y podemos mirar Esta G36 Y podemos mirar Los atributos Oficiales Para nuestra Región Chicos Podemos mirar Esto Asi que Es una skin Muy agradable Muy temática Del día de muertos Y halloween Asi que Esto va a estar Llegando Próximamente Y por ultimo Vamos a estar mirando Como que Unas tipos De katana Chicos Que también Tienen temática De halloween Y por ultimo También podemos Mirar un emote Un emote Como que En movimiento Chicos Un emote Que pues No tiene límite Al menos Que nosotros Hagamos un gesto Separa el emote Chicos Obviamente Se detiene El emote Ahí podemos Mirar Emote En movimiento Así que Estas son Algunas cosas Que van a estar Llegando Obviamente Próximamente Para nuestra Región Hemos llegado Al final De este video Recuerden Como siempre Dejando su mega Epico Like Y suscribirse A este canal Nos vemos Chicos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!